Durante el día del viernes no se habían podido llegar a buen puerto las negociaciones que había llevado el Ministro de Economía y el Ministro de Gobierno. En horas de la noche, varios policías, incluso jefes y subjefes, conversaron conmigo ante la situación difícil que vivía la policía y con el temor a un autocuartelamiento que podía existir en la provincia. Fue que me hice presente con tal de, en primer lugar, de no confrontar a los empleados públicos ni fuerzas policiales entre sí y, en segundo lugar, no poner en vilo a la ciudadanía con respecto a si había prestación o no de servicios de seguridad. Con respecto a eso, cuéntenos, ¿qué fue lo que se habló? Porque se calmaron las aguas en esas horas. Bueno, los conflictos se arreglan dialogando. Se puede estar o no de acuerdo, pero nunca hay que salir de la mesa de diálogo y de discusión y fue lo que fuimos planteando. Incluso posponiendo luego, garantizando el servicio de la policía, posponiendo una reunión para el sábado a la mañana y luego llevarla hasta el día domingo, donde definitivamente quedó el acuerdo conformado. Pero a veces hay que escuchar, hay que saber, tratar de llevar una situación por los carriles normales y no que se desencadene un conflicto que no sabíamos cuándo empezaba, pero no cuándo terminaba. Bueno, ¿estaba muy lejos ese acercamiento que se logró a la noche de lo que definitivamente se firmó? No, para nada. Era parte de lo que por ahí uno planteaba. Yo soy de la idea de no dilatar los conflictos si se pueden solucionar antes. Y la ansiedad de la fuerza policial por firmarlo lo antes posible y no esperar el día martes, creo que tenía un sustento en el que hacía muchos días que este conflicto ya venía en danza. Entonces, si no se había hecho antes, ¿por qué se iba a hacer el martes? Y si había un principio de acuerdo en horas de la noche, ¿por qué se hacía esperar tanto si se podía dejar conformado? No digo a las 2 de la mañana del sábado, pero sí por la mañana del mismo día. ¿Y ahora cómo queda todo? ¿Cómo queda la cúpula policial? ¿Cómo queda la situación? Porque se hablaba de retiros, se habla inclusive de retiros ya de algunos directores. Bueno, esa es una decisión pura y exclusivamente del señor gobernador, que él tomará las decisiones con respecto a los cambios en el gabinete, en los cuales seguramente está inmerso el Ministerio de Seguridad y la jefatura de policía. Pero bueno, es una decisión del mismo y que seguramente pondrá gente de su confianza. Gracias. 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 Gracias.